Amigo, hay algo que tengo que tocar aquí y necesito dejarlo muy en cuenta y muy claro porque se está saliendo de contexto muchas cosas y les explico. Mira, yo te voy a ser sincero, amigo. Si yo soy veterano o no, a mí me decís diferente, crack. Crack, si yo te muestro mi cuenta que tiene camisa S10, es para demostrarte que siempre he sido heroico. No me saquen TikToks diciendo, cuando tengas esto en tu cuenta o cuentas compradas, cuentas veteranas o si eres veterano me da igual. ¿Qué pasa? Que los nuevas escuelas que ustedes le llaman no podemos ser mejores que ustedes. ¡Wow! Eres veterano. ¡Oh, oh, oh, mi Lord veterano! ¡Oh, mi Dios! Disculpe usted, veterano. A mí qué me importa quién tú seas, qué cosas tenga en tu cuenta. A mí me da igual, crack. Donde te vea, te reviento en el Free Fire, ¿me entiendes? En el sentido de la partida, te mato. Y tú me tienes que matar a mí también. Y este es el juego, ¿me entiendes? Si quieres que te diga, tengo el dinero suficiente para comprarme la cuenta que me dé la gana. Y no me interesa comprarme una cuenta y presumir de una cuenta comprada. Al contrario, a veces me prestan las cuentas y subo videíto y cosas así. Pero me es indiferente. Pero no crean que porque son veteranos son más que nosotros las personas que jugamos con mucho menos tiempo. Y somos mejores que la mayoría de ustedes. ¿De qué van, cracks? Cracks, los nuevos vamos a demostrar que también sabemos jugar. Y lo vamos a poner a respetar. Somos nuevos, hay gente incluso mejor, más nueva que yo. Y los ponen a respetar a cualquiera. Dejen de estar basándose en una skin, en una ropa. A mí qué me importa cuando Free Fire sacó el beta. A mí qué me importa, crack. A mí lo que me importa es que el Free Fire ahora mismo me encanta y me fascina. Y si te puedo matar y eres veterano, me da igual. Y te pego tu emotivo y si te saco un TikTok riéndome. ¿Me estás entendiendo? Porque me da risa las esquinas. Pero no esperen que yo los voy a respetar. ¡Ay, los veteranos! A mí qué me importa, crack. Quienes sean. A mí me da igual si eres veterano, si eres veterana, si eres Pedrito, si eres Juanito. Me importa nada. Yo lo que voy a hacer es jugar. Al que me encuentre por allí, lo reviento. Y si me matas, me mataste. No hay manera, pero no hagan trampa. Una cosa es jugar legal y otra es matarte haciéndote trim sniping. Tomándote esa ventaja a favor tuyo, ¿me entiendes? Ahí hay dos cosas muy distintas. Pero los nuevos jugadores somos unos cracks. Y ustedes están nerviosos porque los nuevos jugadores cada vez les damos más piso. Y les pegamos sus emotizas insanas. Y los ponemos a respetar. Cuando ustedes se suponen que tienen más tiempo que nosotros jugando. Han demostrado que lo que hacen es llorar mucho, llorar más y jugar menos. Y los nuevos nos adaptamos, jugamos más y lloramos menos. Así que espero que esto sirva. Y que los cracks que me siguen a mí y son nuevos jugadores pongan a respetar a todo el que vean en una partida, en un pvp, en lo que sea. Que gane el mejor, no que gane por una skin ni por el tiempo que tengas jugando. Eso no importa de nada. Lo que importa es quién sea y lo mucho que te esfuerce. Y tus ropitas y tus cositas te las metes por el anuel. Porque al fin y al cabo, nosotros estamos para jugar el juego, crack. Y estamos aquí para pasarla muy bien. Y como te digo, esto es un juego de matar al otro. Y si te ven a ti y te matan, no hay manera. Te mataron, vuelve a jugar. Y si tú lo matas, no hay manera. Vuelve a jugar, ya está. Yo no me vendí a nadie, crack. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy aquí por la comunidad que me sigue. Y mi comunidad que me sigue me pone donde yo estoy y donde yo estoy y donde sigo creciendo. Y me van a poner en la cima. No viene de parte de Free Fire. Ni que me hayan pagado, ni nada de eso. No. Vienen de parte de todos esos seguidores y todas esas grandes personas que me han acompañado día a día. Desde mis inicios, desde mis directos. Que no conocía absolutamente nada del mundo de Free Fire. Hasta lo que soy ahora. Y defiendo el juego que más me divierte. Y me adapto y me divierto con todo lo que imponga el juego. Pero no me la paso llorando por cada cambio que haga el videojuego. Al contrario. Hay que jugar con doble vector. No hay manera. Hay que jugar con doble vector. Hay que jugar con CR7. No hay manera. Hay que jugar con CR7. Ya está. Vienen mucho con la excusa de... No, es que no piensa la gente que recarga. Tú tienes un teléfono. Tienes internet. Pagas internet. Pagas wifi. Wifi. Como le digas. Preocúpate en que también el juego. Pues de cierta manera. Hay que usar a CR7. Pues aparte el dinerito para comprarte el CR7. Que no puedes sacarte el CR7 porque no tienes dinero. Pues si eres un niño. Entiendo. Ve a la escuela. Saca tu escuela. Y dile a tu madre. Oye mamá. Yo cumplí con pasar el año. Y necesito que me compres al CR7. Porque me lo merezco. Y tu madre o tu padre. O la persona que sea. Te lo va a comprar. Porque te lo mereces. Pero no llores. Y exijas algo. Si no te lo mereces. Todo lo que tú pidas en la vida. Siempre y cuando tú te esfuerces. Te va a llegar. Y te lo van a dar. No importa. Pero no te va a llegar. Porque tú te pongas a llorar. Niños malcriados. No. Hice esto. Tengo este resultado. Nada de que. Si me pongo a llorar. Necesito que me las cosas. No. No funciona así. Esfuérzate. Y luego serás recompensado. Tus padres no tienen para recargarte. No pasa nada. Porque tú agarras. Te pones a apoyar a un creador. Como yo. Cualquier streamer que está creciendo. Le dejas su like. Te ayudas a compartir. Lo acompañas. Le dices. Oye crack. Hazte un sorteito allí. Porque necesito comprarme a Alok. Necesito comprarme a CR7. Necesito comprarme a Gukon. Necesito comprarme lo que yo me quiera comprar. Tú puedes hacer un sorteito. Y yo te ayudo a acompañarte. Y te ayudo a crecer compartiendo. Dejándote ese like. Ese crack te lo va a hacer. Y espero que tengas suerte. ¿Me entiendes? Pero no hay que ver las cosas. Como ustedes dicen. Que son porque no funciona. Te están metiendo a la comunidad. Que no tiene nada que ver en Free Fire. La metan en Free Fire. Como si todo el mundo fuera igual. ¿Me entiendes? No crack. Y si no les gusta el juego. Pues amigo. Váyanse a jugar otro juego. Lo que sea. A mí me encanta el Free Fire. Tal cual y como es. No es por ser vendido. Es una verdad para mí. Mi manera de opinar. Mi manera de ver las cosas. Defiendo mis ideales. Defiendo mi manera de pensar. Mi manera de actuar. Sé que mucha gente concuerda conmigo. Yo voy a seguir haciendo salas. Me gasto más de mil y pico de dólares en sorteo. Para toda mi comunidad. Pero esos mil y pico de dólares que me gasto al mes. Me lo dan la gente. Donando y un montón de cosas. Y gracias a todas esas personas que están aquí en mi directo. Que se hacen colaborador. Puedo hacer dinámicas. Dinámicas hago sorteos diarios prácticamente. Hago salas con premios. He dado siempre una gran parte de mis beneficios. A mi propia comunidad que me sigue. Hay muchos cracks aquí. Que no han recargado nunca. Y tienen un montón de cosas. Estas armas evolutivas y todo. Porque yo hago un montón de dinámicas crack. Entonces vendido a qué. Vendido a mi comunidad. Por supuesto que sí. Seguiré vendido aquí. Dando lo mejor de mí. Para recibir donaciones. Para seguir dándosela a las personas. Y seguir haciendo dinámica. Y seguir creciendo. Y teniendo muchas más personas que me apoyen. Pero no hablo mucho y no hago nada. No. Yo hablo con pruebas. Yo hablo con mis salas. Con mis torneos. Con mis torneos de influencers. Con mis dinámicas para colaboradores. Con mis dinámicas para seguidores. Con los pvp. Con las dinámicas en el chat. Yo todo lo que me da Free Fire. Me dan 20.000 diamantes. Regalo eso en el chat. No les digo. Voy a hacer un sorteo. Y necesito que. No crack. Mira. Voy a estar en el stream. Estate atento. Cuando te venga el sorteo. Participas. Si no participaste hoy. Ganas mañana. Y así vamos crack. Vamos haciendo dinámica. Vamos haciendo torneos. Ahorita tengo un torneo de colaboradores. Con más de 25.000 a 30.000 diamantes. En premios. Y un montón de cosas crack. Yo soy tóxico. En el videojuego. Soy emotero. Me matas a mi emote. Te mato. Te voy a hacer emote. Ya está crack. No pasa nada. Es parte del juego. Pero yo no voy a ir insultando a la madre de nadie. Amenazando de muerte. Ni denigrándote. Ni amenazándote. Ni nada de eso. Yo respeto mucho a las personas. Y a las familias. De las personas que sean. Y tengo mucho respeto. Y mucha educación. Antes de yo hablar de una persona que no conozco. Y no me meto con la persona que no conozco. Pero eso sí. En el videojuego. Te voy a hacer emotiza. Me voy a reír mucho. Pero nunca te voy a denigrar. Ni a insultar. Ni a amenazar. Ni a discriminar. Ni mucho menos. ¿Me entiendes? Porque yo disfruto el videojuego a mi manera. Pero no le hago daño a nadie. Crack. Si no te gusta que te hiciera emotiza. Véngate de mí. Mátame. Hazme una emotiza insana. Y créeme que yo me voy a reír. Yo te voy a decir. Cielos. Virgen Santísima. Hay que tener eso en cuenta. ¿Me entiendes, amigo?